Y bien amigos, continuamos conociendo pilares fundamentales de nuestra princesa homenajeada de hoy, como lo es Wanda Valera. Bienvenido, el papá de esta princesa. Cuéntenos a todos los televidentes. ¿Cómo se siente señor Eliseo Valera de estar aquí celebrando estos 15 años, esa etapa de chiquita a mujer? ¿Cómo se siente? Bueno Yarifel, de verdad que muy emocionado, yo estoy muy emocionado, muy nervioso. Y bueno, es como tú dices, una etapa, verla desde pequeñita. Me parece que fue ayer que la tenía en brazos y ya hoy, fíjate, 15 años. Entonces, estoy muy nervioso, de verdad que sí, muy nervioso. ¿Alguna anécdota por allí en particular que se haya presentado el día de hoy, aparte de los nervios? ¿Algo en especial que nos quiera acotar a todos los televidentes? Bueno, de verdad que el día de hoy ha sido bastante nervioso, muy nervioso, estrés, de verdad. Pero sí, bueno, no. Entre todas las cosas, muy emocionante, de verdad que muy emocionante todo. Señor Eliseo, esas palabras de padre amado a esa hija que hoy se convierte en toda una mujer. Bueno, hija mía, hija amada, de verdad que te amo muchísimo y todo esto es hecho con muchísimo amor, muchísimo cariño para ti, de verdad, te lo mereces. Y bueno, que Dios y la Virgen te acompañen siempre en tu larga vida que vas a tener, de verdad. Y disfruta tu fiesta porque te la mereces, de verdad que sí. Bueno, palabras específicas y hermosas de un padre que ama a esta princesa que se convierte de niña a mujer. Por supuesto, estamos celebrando los 15 años de Wanda Valero. There's gonna be one last lonely girl How many odd soldiers who start over Some shoulders have you cried on before How many promises, be honest girl How many tears you let hit the floor How many bags you packed just to take them back ¡Suscríbete! 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 Y bien amigos, continuamos disfrutando de todo nuestro espacio de The Gala, en donde hoy estamos celebrando el cumpleaños de una hermosísima princesa llamada Wanda. Hoy estamos ubicados en el Centro Hispano de Maracay, exactamente en el Salón Juvenil. Y a continuación les voy a presentar al pilar fundamental de esta princesa homenajeada de hoy, la flamante madre de nuestra princesa del día de hoy. Bienvenida señora Beatriz Buquet, cuéntenos cómo se siente en este día tan especial para esta chica que pasa de ser una niña a toda una mujer. Buenas noches, bueno gracias. Es satisfactorio para toda madre tener una princesa en casa. Realmente mi hija Wanda nos ha dado muchas satisfacciones a pesar de su corta edad. Ha sido una niña muy educada, ha sido una niña muy estudiosa, una niña de su casa. Bueno y realmente ella merece todo lo que nosotros podamos hacerle aquí. Claro que sí señora Beatriz, cuéntenos un poquitico acerca de todo lo que hoy tenemos en este salón de fiesta. Por supuesto, nosotras las féminas somos las más indicadas para escoger y seleccionar los colores, la temática, el estilo que hoy hemos manejado durante todo este evento. Cuéntenos un poco acerca de la decoración y de esta hermosísima torta que hoy presentamos aquí en el cumpleaños de su hija. Bueno la decoración fue más que todo idea de mi hija y bueno y mía los colores fundamentales. Era el morado en sus degradaciones, también está el blanco, el negro y el plateado. José Leone, la rica torta, fue diseñada por la señora Ruth y Roja. También escogió los colores morados y blancos por ser la decoración exclusiva de la fiesta. Espero que la disfruten mucho. Claro que sí, hermosísimo quedó todo el salón y por supuesto queremos probar a ver qué tal sabe esa rica torta de la señora. A ver, cuéntanos un poco acerca, alguna anécdota que hayan vivido en este día tan especial dentro del corre-corre y dentro de todo el estrés que pudieran generar este día. Yo me imagino que alguna anécdota importante para resaltar en este día. Bueno realmente la anécdota es tener a toda la familia aquí, a todos los amigos, bueno a todos estos grupos de profesionales que realmente están haciendo muy excelentes trabajos y de verdad que me encanta que hayan venido todos. Muchísimas gracias por invitarnos y por supuesto danos la oportunidad de estar aquí en este día tan especial. Y para culminar señora Beatriz, queremos esas palabras exactas de madre a hija, unas palabras allí bien, bien, bien amorosas para nuestra cumpleañera del día de hoy. Bueno Wanda, tú sabes que te amo con todo mi corazón, eres lo más preciado que tengo en mi vida. Sabes que fuiste, que fuiste desprocreada en ciertas circunstancias que bueno, me llevaron a amarte más por lo difícil que fue, ¿no? Y de bueno, es mi hija, que más que querer a un hijo, que sea de uno, que mi hija. Claro que sí, bueno palabras exactas de una madre emocionada y por supuesto amando a esta princesa que hoy pasa a ser toda una señorita de la casa. Muchísimas gracias señora Beatriz por estar aquí compartiendo con nosotros y por permitir a todo el equipo de The Gala estar aquí en este día tan importante. Seguimos disfrutando de las mejores imágenes de los 15 años de Wanda y ya regresamos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!